Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a canal, estoy encantada, como siempre, 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 siempre estoy encantada de estar aquí con todos ustedes. Antes de comenzar el vídeo, hay una chica, una suscriptora encantadora que siempre me está comentando todos los vídeos y que me pidió un saludo, así que Sara, no te doy un saludo, ¿sabes? ¿Qué te dedico el vídeo? No me voy a enrollar más, que me enrollo mucho como las piedras y vamos a empezar con el haul. Primer producto favorito por los siglos de los siglos, amén. Esta casula de aquí, esto es carbón activado. El carbón activado se utiliza normalmente para personas que tienen problemas de estómago, incluso en algunos hospitales se suele dar para cuando vienen con un problema de grave intoxicación, lo que hacen es que le dan carbón activado. Yo en mi caso no lo utilizo para eso, incluso creo que se utiliza para dietas de adelgazamiento, yo lo utilizo para el blancamiento dental y de hecho muchos de ustedes me han conocido gracias al vídeo de blancamiento dental, que curiosamente es el vídeo que más visitas hasta ahora tiene. Y bueno, esto es maravilloso para blanquear los dientes, elimina caries. Si tienes problemas de gengibitis te ayuda, no se come el esmalte, no se come como el bicarbonato sódico, no se te caen en pastes, si tienes carillas de porcelana lo puedes utilizar. Yo ahora mismo lo utilizo creo que es una vez a la semana, de cara al verano siempre lo suelo utilizar algo más, pero de verdad si pueden compren carbón activado. Maravilloso para, y de hecho muchas clínicas dentales las empiezan a odiar porque los tratamientos de láser están haciendo así, en picado. Entonces, bueno, uno de los grandes descubrimientos, cada vez hay más noticias en internet sobre esto, carbón activado. Otro producto natural que de este no tengo vídeo es, yo compré fragancias de aloe vera y pepino, me encanta, me encanta, me encanta. Esto coge un vasito de agua, en cualquier habitación, si pueden le ponen las típicas varillas estas de los ambientadores. Agua, le echan dos gotas, perdón, no necesitan más y les va a dejar un perfume en toda la habitación, que ni los mejores ambientadores encima, como se mezclaba con agua, te dura un montón. Lo puedes aplicar en body milks, en cremas, para que se te quede la piel perfumada encima de la aloe vera, es muy muy bueno y el pepino también. Lo pueden utilizar en velas, en jabones, bueno, es perfecto, maravilloso y lo recomiendo. Fragancias naturales, este mío es de aloe vera y pepino. Vamos a pasar ahora al tema, le voy a enseñar dos productos de cabello. De estos dos tengo, porque me parecieron buenísimos productos, tengo tutoriales, se los voy a dejar en la caja de información. Esto es hidrokeratina natural. La hidrokeratina natural se aplica, bueno, no, les voy a explicar para lo que es. La hidrokeratina lo que hace es que acondiciona y repara el cabello de una manera muy muy fuerte. Digamos que lo que le hace es que si tienes el pelo, porque yo tengo el pelo muy endeble, ¿no? Lo que le hace es que le da, deja un pelo precioso, más fuerte, más sano. Si tienes el pelo graso, te lo retrasa, a mí me lo ha retrasado por lo menos un par de días, dos o tres días. Evita lo que es el encrespamiento y lo puedes utilizar incluso como acondicionador solo. Es algo maravilloso. Lo recomiendo 100%. Y el otro producto hidrolizado de proteína de seda, que también tengo otro tutorial. Este de aquí yo lo utilizo como protector del cabello. Yo no utilizo ni planchas, secadores lo justo ahora en invierno. No utilizo nada porque tengo el pelo, como ya he dicho, súper endeble. Pero esto se lo aplican de medios a puntas. Se aplican porque para esto necesitan lo que es calor. Y lo que hace es crear una película protectora en el cabello, en lo que son los pelitos. Y se les queda un pelo, de verdad. Y no he probado, lo digo totalmente en serio, no he probado otro protector de cabello mejor para el calor que este. Otro producto que he de este en el tutorial y es el ácido hialurónico. Sí, como oyen, este es al 1%. Esto no es inyectable. Esto se aplica directamente sobre la piel. ¿Qué hace esto? O sea, las propiedades que tiene el ácido hialurónico es que hidrata y retiene el agua que tenemos tanto en la dermis como en las capas más superficiales. Es buenísimo para evitar las arrugas, para ayudar con el colágeno natural que nosotros tenemos en nuestra piel. Y es excelente. O sea, a nivel de hidratación es lo mejor. Entonces, yo por ejemplo me lo aplico en donde tengo arrugas directamente, en lo que son las patitas de gallo, el entrecejo, las arruguitas de la frente y sobre todo aquí, en esta zona de aquí, de lo que es la sonrisa. Al sonreír, la tengo más marcada, o yo creo que la tengo marcada. Y esto es buenísimo. Por favor, cómprenlo. Ácido hialurónico. Bueno, este es al 1%. Hay de mayor porcentaje, pero esto es muy, muy bueno. Estos son ácido glicólico al 99% y ácido acógico al 99%. Tengo dos tutoriales por separado, sí. Este, el ácido glicólico, es para hacerse pilings caseros. Yo lo compré porque, bueno, le voy a dejar el vídeo para que lo puedan ver. Yo tenía un problema, lo sigo teniendo, ¿no? Pero se va, se va minorando sobre todo de eliminar las manchas porque estaba cansada de estar utilizando limón, de estar utilizando cremas que prometen, que no prometen. Y dije, quiero hacerme un peeling. Me iba a ir a una clínica, vi esto y dijo, pues voy a probarlo porque como soy marí experimento, digo, pues voy a probarlo a ver qué tal. Y, maravilloso, de verdad, deja la piel, deja la piel, las arrugas, te cierra todos los poros, las, las, se suele utilizar, sobre todo para las personas que tienen problemas de acné, el ácido glicólico es esencial. El único problema es que tienen que tener cuidado de, esto solo se lo pueden hacer durante los meses de, de otoño-invierno, en verano cero y en primavera cero. Solo se puede utilizar durante unos meses, yo me lo hago una vez a la semana y es 100% efectivo, por favor. Si tienes problemas de acné, de manchas, sobre todo de manchas, lo recomiendo incluso de estrías. Otro producto que no puede faltar, que estoy encantada con él, es el ácido cógico. El ácido cógico es un despigmentante, lo que hace es inhibir completamente la producción de melanina, de ahí que se pueda utilizar durante todo el día sin ningún tipo de problema y lo que hace es aclarar la piel. Yo lo utilizo tanto para el peeling químico de ácido glicólico como para las cremas de diario y lo puedes utilizar durante todo el año. Es muy, muy bueno si quieres aclarar la piel de cualquier zona de tu cuerpo. Este producto me da un poco de palo, pero es que lo venden así, o sea, esto es ácido salicílico. Esta polsita de aquí. El ácido salicílico yo me lo compré para hacerme exfoliantes. Es un antibacteriano muy, muy bueno. Tiene la capacidad de penetrar en la piel limpiando los poros, antiinflamatorio y sobre todo ayuda con la producción de colágeno. ¿Cuál es el inconveniente? O sea, esto es genial para las personas que tienen granos, que tienen acné y quieren secarlos y que se caigan. Esto viene genial. El único problema que tiene el ácido salicílico es que es hiperpigmentante. Es decir, que lo que vas a hacer es que si no utilizas factor de protección 50, lo que vas a hacer es que tengas más tendencia a que te salgan manchas que si no lo utilizas. Entonces, bueno, si te diera por comprarlo porque es realmente bueno, te recomiendo que sí o sí, bueno, no por utilizar esto, sino de verdad, utilicen cremas por la mañana. Cuando se despiertan se echan una crema de factor 50 y le va a curar en salud a largo plazo en la piel una barbaridad. Este producto, no he hablado tampoco de él, yo no tengo un vídeo, pero bueno, es coenzima Q10. Yo sé que esto lo han oído mucho, todas las cremas que suelen llevar esta coenzima Q10 suelen ser cremas bastante costosas. Esta de hecho lleva 3 gramos y ha sido uno de los productos de herbolario que más caros me ha costado. Es un antioxidante, evita lo que son la oxidación de los lípidos de la piel y sobre todo evita la radiación uva. O sea, que nos protege de alguna forma. Evita lo que es el antienvejecimiento y lo compré como complemento para cremas. Es un producto que si tienes acceso a él, por favor, cómpralo porque no te vas a retener. Y ya que hemos hablado de coenzima Q10, no me puede faltar hablar de colágeno. El colágeno de estos, si tengo vídeo, está demostrado que a partir de los 25 años más o menos, las personas perdemos un 1,5% de colágeno en la piel. Al perderlo, lo que hacemos es que año tras año vamos envejeciendo, se nos van notando antes las arruguitas. Y esto a pesar del tufo que he hecho, porque esto he hecho un tufo impresionante de lo mal que huele, es muy muy bueno para rellenar lo que son las arruguitas. Yo lo mezclo con... lo puedes aplicar directamente, pero se te queda la piel como si fuese un lifting. Y aparte es un poco pegajoso. Yo lo que hago es que me echo, después del ácido hialurónico, me echo mi crema de aloe vera y le echo unas gotitas. Lo mezclo todo bien y es buenísimo. El único problema que tiene el colágeno es que tienes que estar echándote factor de protección 50, porque si no te pueden salir manchas. Pero claro, si abusas. Son recomendaciones y es más vale decirlo que no decirlo. No vaya a ser que alguien coja, se lo eche por la mañana y salga a comprar y de repente se empiezan a notar de que le empiezan a salir manchitas. Esto solo se puede utilizar por la noche, pero yo esto me lo he notado. Los signos de expresión, las... para disimularlas de verdad. Está feo que lo diga, pero me siento más joven. Y por último, otro producto que no tengo vídeo y me da un poco de cosa enseñarlo, pero... Es ácido ascórbico. Si le digo ácido ascórbico, a lo mejor no lo conocen, pero si le digo vitamina C, a lo mejor sí, a que sí. Bueno, pues esto lo compré, esto viene de la síntesis de lo que es el azúcar, es un ácido de azúcar. Y es esencial para la síntesis del colágeno. Actúa también como aclarador para las manchas, para la piel. Y yo principalmente lo compré por el tema porque unía los dos requisitos que quiero yo, ¿no? Que es evitar el envejecimiento, que me ayude con las arruguitas, ya que utilizo el colágeno que también me favorezca a la hora de la síntesis del colágeno. Y por supuesto, el tema de las manchas. Porque una que tiene, que le gusta mucho la melanina en la piel, pues necesita de estos productos. Así que, ácido ascórbico o vitamina C. Y bueno, ya no sé si nos vamos a ver el jueves o el miércoles. Esta semana os voy a decir que ganó el sorteo. Que ganas de la lima, si no, sabes todavía que hay un sorteo. Te dejo por aquí en la etiqueta el vídeo para que te vayas. Y por supuesto, hasta el 15 inclusive estás a tiempo. Os mando millones de besos, espero que os haya gustado el haul. Creo que me ha enrollado un poco de más, no me gustan los vídeos largos. Así que bueno, si se me ha ido un poco, espero que si no han tenido oportunidad de ver todos mis vídeos, pues que de alguna forma les oriente. Les mando, no sé cuántas veces lo he dicho ya, millones de besos. Nos vemos el próximo día y...